La justicia en México solo existe en los discursos. Lo que prevalece es la impunidad para los poderosos y la arbitrariedad para quienes no lo son. Soy Fernando Belanzarán. Genaro García Luna fue detenido en Texas acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa para permitir el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. El otrora poderoso secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón tendrá que responder a la justicia de aquel país porque en México ni siquiera se le investigó en los siete años transcurridos desde que dejó el cargo. No obstante, acusaciones y montajes televisivos. Según el Índice Global de Impunidad, solo uno de cada 100 delitos cometidos es castigado. La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad interpuso 64 denuncias por el desvío de 6.600 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación detectó en 19 entidades federales y hasta hoy no hay ningún avance en las investigaciones. El paso de procuradurías a fiscalías solo ha sido cambio de nombre. Durante la campaña del 2018, numerosas organizaciones de la sociedad civil, activistas y expertos propusieron reformas al artículo 102 para que realmente sirvan. López Obrador dijo que estaba de acuerdo, pero los bateó mintiéndoles asegurando que no modificaría la Constitución en tres años. Hoy siguen subordinadas al poder político, pues los gobernantes imponen fiscales carnales negando en los hechos su autonomía. En la Ciudad de México hasta se modificó la Constitución con dedicatoria para imponer a Ernestina Godoy, carnalísima de Claudia Sheinbaum. Con esas fiscalías seguirá prevaleciendo la impunidad y no habrá acceso a la justicia para la mayoría de los mexicanos, como bien advirtió Ana Laura Magaloni, quien no llegó a la Suprema Corte porque el presidente también exige ministros carnales. La justicia sometida al poder desampara a las víctimas, ya deberíamos saberlo. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.